...y como cada martes comienza nuestra sección de patrimonio... ...hoy contamos con la colaboración, con la visita de Pancho Gamero... ...Pancho, muy buenos días... ...muy buenos días, ¿qué tal? ...Pancho, hoy nos propones un paseo muy sugerente para empezar... ...tenemos que contar a los espectadores, yo creo que es interesante el dato... ...que tú mismo me preguntabas a mí por dónde quería empezar, ¿no? ...yo elegí una puerta y a partir de ahí tú vas a iniciar ese itinerario, ¿no? ...ese recorrido. Sí, era un poco un juego, un reto, o sea, tenemos la ciudad murallada... ...digo, venga, elige el punto de entrada como si fuéramos unos turistas o unos extranjeros, ¿no? Que llegáramos a la ciudad y digo, mira, elige el punto que tú quieras para entrar... ...y a partir de ahí, pues, espontáneamente te digo lo que modestamente sepa... ...del lugar, ¿no? ...por las calles que podemos pasar... ...y de ahí para al final llegar aquí a este entorno, al Palacio de Vianas... ...ese era el reto de hoy, ¿no? El recito apurallado de Córdoba mantuvo, pues, unas 13 puertas diferentes... ...desde la época cristiana y sin embargo entre los siglos XIX y XX... ...la inmensa mayoría eran suprimidas... ...de hecho, hemos elegido una que ya no está entre nosotros, podríamos decir... ...al oeste de la ciudad, puerta elegida, pues, como pase nada menos que de las visitas reales... ...esa puerta nueva, cuya memoria, pues, se mantiene gracias a haber dado nombre... ...al espacio, al entorno en el que en algún momento, hasta 1895, se ubicó. Bueno, sí, la puerta no está ni estuvo en su día, o sea, me explico... ...que tampoco era una puerta de entrada del recinto apurallado de la ciudad... ...al primero, creo que del siglo XVI, pues, se decidió hacer esa entrada, ¿no? ...y yo pienso que esa nueva puerta fue la que quizá condicionó o favoreció... ...el que pusieran ahí la primera fuente de la que vamos a hablar hoy, ¿no? ...de la zona de la plaza de San Antón, ¿no? Y quizá fuera eso, ¿no? O sea, abre una nueva puerta de entrada... ...y claro, si ahí va la... si entra la nobleza o todas aquellas personalidades... ...tienes que... el entorno tiene que adecentrarlo, ¿no? Y ahí, pues, si quieres, os explico un poco la dinámica... ...de lo que creo que dio lugar a este sitio, ¿no? Efectivamente, como bien decías, esa puerta construida exactamente... ...en el año 1518, comunicando el campo de San Antón por un lado... ...y el barrio de la Magdalena por otro, vamos a pasar por ahí, ¿verdad? Sí, por ahí, vamos a hacer esa ruta, vamos a intentar abarcar... ...todas las fuentes o plazas, ¿no?, que están abastecidas por agua... ...y la idea de hoy, además de un juego de entrar por un sitio al azar... ...sino es un poco, porque normalmente cuando nosotros consultamos... ...los manuales, los libros que hay sobre la fuente... ...pues la mayoría de ellos, pues, escriben la fuente a nivel arquitectónico... ...hay poesía alusiva, pero lo que siempre he hecho yo muy en falta... ...es decir, bueno, por esta fuente iba este agua o iban estas aguas... ...o pasaron tales aguas, ¿no? ...en algunas se menciona mucho, como puede ser la fuente de San Rafael... ...pero en la mayoría se obvia por desconocimiento, simplemente por la dificultad... ...claro, también en la charla de hoy te pedí que nos concretáramos un espacio y un tiempo, ¿no? ...o sea, no es lo mismo hablar de una fuente ahora en el siglo XX... ...que hablarlo en el siglo XVIII, que en el siglo XV, ¿no? ...entonces vamos a intentar un poco ceñirnos por el siglo XIX... ...habrá que hacer ilusiones antes y si acaso después, ¿no?, para nuestro recorrido, ¿no? ...y ya centrándonos en la fuente de la Plaza San Antón, como decía, al abrir este nuevo espacio... ...esta nueva entrada, en 1518, había que, digamos, presentar el entorno, ¿no? ...y el ayuntamiento siempre ha tenido pocos recursos, ¿no? ...en este caso, pues, lo que se hizo, creo que fue ya un poquito más tarde, fue más tarde... ...fue sobre 1747, creo recordar, es cuando ya se puso aquel espacio, se trajeron álamos... ...creo que se trajo también, había una fuente, en el espacio por Córdoba lo menciona... ...que había una fuente vieja anterior, ¿no?, y se puso ya, se sustituyó por otra más noble, de estilo barroco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto tenía una serie de dificultades, el traer esa primera fuente a esa zona del barrio... ...porque en un principio estaba la de la magdalena, que es la que abastecía la zona, ¿no? Lo ocurre que había un problema de tipo económico, como siempre, problema de tipo técnico... ...o sea, ¿cómo trae uno el agua hasta ahí? Piensa que antes no había ni bombas, lo que era por gravedad, un juego de gravedad, ¿no? Y entonces, se trataba de llevar unas cañerías que en principio, pues, estarían por la magdalena... ...y venían a su vez de más lejos, y después había que hacer una serie de alcubillas... ...que era una estructura, variaba la altura, podía ser como una pequeña caseta... ...de un medio metro, hasta de dos, tres o cuatro metros, para repartir las aguas, ¿no? Entonces, eso a nivel técnico, a nivel de recursos económicos, bueno, pues... ...la clave yo creo que estuvo, está, estuvo en el remanente, ¿no? O sea, el excedente de cuando llega un agua a una fuente... ...o llega a algún sitio, ¿qué hace con ese agua cuando no la consume, no? Normalmente, por la plaza ahí de San Antón, lo que se hacía es que se, pues, se dejaba correr, ¿no? ...y parte, y otra, se cedía al convento del Carmen. Entonces, como fue aumentando la población en general por toda la ciudad y también por ahí... ...lo que se hizo es que, se pensó, dice, bueno, hubo quien ofertó y dice... ...oye, mira, si me das a mí el agua, hubo instituciones que dijo... ...en vez de que se lo dé a estos señores del Carmen, si me das tú a mí el agua... ...yo te compro los árboles, los álomos, te acondiciono aquello, te mantengo la fuente... ...entonces fue una forma de financiación que tuvo el ayuntamiento para descentrar... ...para descentrar esa entrada y esa fuente, ¿no? Estamos hablando de esa iglesia conventual del Carmen Descalzo... ...construida en el siglo XVII y que ha sufrido muchísimas dificitudes a lo largo del tiempo... ...y además nos acercamos al momento a través de esa enclaustración en el año 1810, ¿no? Tú nos proponías que ese recorrido se ubicara más o menos entre 1836, ¿verdad? Y principios del siglo XX. Sí, ¿por qué cogí? Porque, mira, 1836 quizás no influyó tanto en esta zona de la ciudad... ...pero sí en su conjunto sí influyó, ¿no? Ahí se da la desamortización de Mendizábal... ...entonces aquellas aguas que no eran públicas sino en manos privadas... ...sobre todo esto de la iglesia... ...pues a partir de ahí, digamos, que lo que es un mantenimiento quedó en el aire, ¿no? Y al poco tiempo, al no tener mantenimiento, esta estructura, esta canalización, esta fuente... ...pues dieron desabastecimiento en las fuentes de la ciudad, ¿no? Entonces pienso que ese periodo que va desde la amortización... ...esa dejadez de las fuentes, de las conducciones, de los atanores, etcétera... ...pues cambió el panorama, ¿no?, de la necesidad... ...también se asociaron los ciudadanos, crearon asociaciones de partícipes... ...de diferentes aguas para poder, para juntos con la misma problemática... ...poder reclamar al ayuntamiento y a su vez a Hacienda Pública, ¿no? ...y después, pues llegamos también un poquito hasta finales del siglo XIX... ...porque también en ese periodo, pues ya surge otro tipo de conducciones... ...con otros materiales, también la bomba, se impone ya el reparto de agua... ...las empresas privadas, pues empieza a surgir aquí en Córdoba... ...y digamos que la dinámica es otra, ¿no? ...y como a la fuerza nos tenemos que ceñir un espacio, en un lugar... ...y sobre todo en un tiempo, pues digo, bueno, vamos a tomar ese espacio temporal... ...de entre el primer tercio del siglo XIX y finales, ¿no? Otro día, en otra ocasión, pues cogemos el siglo XVI, siglo XV, como que daño. Pues ya ubicados en estos años aproximadamente, ¿por dónde nos lleva el curso del agua? Bueno, pues esta primera fuente, como he dicho, está en la Plaza San Antón... ...hay que decir que el agua era del arroyo de Pedroche, ¿de acuerdo? En el margen derecho, pues se castaba esas aguas y se traía a la ciudad... ...y se llevaba hasta esa fuente, ¿no? Por Porta Placencia, bueno, recorrido muy largo, ¿no? Pero bueno, nos encontramos ese agua que abastecía, ¿no? Un abastecimiento que aunque tenía caudal, nos encontramos siempre con los problemas de... ...aunque hubo, como he dicho anteriormente, compromiso de tener la fuente en condiciones... ...en verdad, las quejas son numerosas del vecindario, diciendo que allí no llega el agua en condiciones... ...a pesar de que tenía una altura desde donde se recogía adecuada, ¿no? Si te fijas bien, en teoría, el abastecimiento de la fuente es más favorable que... ...por lo menos fuentes en alguna que tienen altura, ¿no? Porque cuando una fuente, como puede ser la Plaza del Potro... ...encontramos los caños, los cuatro caños arriba, en lo alto, ¿no? ...es porque hay una altura suficiente para darle esa presión de agua, ¿no? No te puedes poner una fuente, esas condiciones es lo mismo en la zona norte de la ciudad... ...porque no tiene tanta facilidad de caída de agua, ¿no? Pero hay esa fuente, esa zona sí, ¿no? Entonces, si nosotros nos adentramos ya por la Puerta Nueva... ...enseguida llegamos pues a otra esplana, a otro espacio de convivencia... ...que es la zona de las Magdalenas, ¿de acuerdo? En la zona de las Magdalenas, pues ahí se daba también un espacio de vida... ...de reencuentro del Cordobés, también pues tengo entendido que allí... ...se celebraban corridas de toros... ...entonces era un espacio multifuncional, ¿no? Como se dice ahora este término, ¿no? Y ahí pues las fuentes también tenían una necesidad de estar... ...pero al mismo tiempo, si estaban en el centro de la plaza... ...ya estaban dando problemas, porque de alguna manera... ...si tú querías hacer algún tipo de café allí... ...querías hacer algún tipo de actividad... ...entonces en las fuentes ahí se trastocaron un poco... ...se movieron de un lado a otro... ...y en un principio estuvieron en el centro de la plaza de las Magdalenas... ...por estas mismas aguas, por esta época del arroyo de Petroche... ...agua de la Palma, ¿de acuerdo? Pero también se cogía el agua, el remanente, el excedente de esa fuente... ...también tenía quien se beneficiaba, ¿no? Lo ocurre que ahí se dio la circunstancia... ...a mediados del siglo XVIII... ...de que el remanente no tenía suficientemente altura... ...para llegar a estas casas particulares, ¿no? Y se hicieron unas propuestas de cambio alternativo... ...como llevar desplazada la fuente que estaba en el centro de la plaza... ...llevarlo adosado a la muralla, ya el pilón más alto... ...y entonces ese remanente, si también... ...hubo otro señor que propuso cambiar esa fuente... ...y llevarla a San Nicolás... ...que quizás son las imágenes que tenemos ahí... ...de las postales antiguas del siglo XVIII... ...y salió una fuente así curiosa... ...como parece que tiene una especie de arcudilla y un pilón rectangular... ...y a cambio pues pone otro tipo de fuente más modesta... ...pero como decía Adosado la Fuente... ...hubo una serie de cambios... ...después volvió otra vez al centro... ...también hubo una serie de... ...a lo largo de las décadas de protestas de los vecinos... ...porque el agua no llegaba... ...pensemos que siempre aquí ha habido un trato desigual... ...a los ciudadanos y... ...como ya he dicho en otra ocasión... ...había como un ciudadano de primera... ...y un ciudadano de segunda... ...estaba el ciudadano de la Medina... ...de la zona alta de la ciudad... ...y estaba el ciudadano de la zona de la cerquía... ...y si eres de la cerquía y encima eres de la parte más baja... ...pues entonces lo tienes más complicado... ...si encima se dan procesos de abandono... ...por falta de los responsables... ...o que no hay dinero... ...pues las quejas fueron numerosas ¿no?... ...y esa fue una batalla que ha durado hasta... ...digamos hasta que... ...hasta que se trajo el agua de abastecimiento... ...de los pantanos a la ciudad ¿de acuerdo? ...continúa este viaje... ...creo que todavía nos queda un buen trayecto ¿verdad Pancho?... ...porque aunque estemos cerquita... ...nos tenemos que detener... ...en algún punto más... ...atravesando... ...esa zona emblemática de la Magdalena... ...hacia dónde tendríamos que dirigirnos... ...podríamos ir a tanto... ...hacia la derecha como hacia la izquierda... ...si quieres nos acercamos un poquito a... ...a lo que es la Plaza Campo Madre de Dios ¿no?... ...que es allí... ...que está en la Puerta Plasencia... ...ahí en principio... ...también nos encontramos otra fuente... ...hay que decir que no lo he mencionado anteriormente... ...que la fuente que hoy en día tenemos allí... ...era la antigua que había en la Plaza de San Antón... ...en los años 50... ...se permutó la fuente y se cambió allí... ...o sea, ha habido ese traslado ¿no?... ...pero en el siglo XVIII o XIX... ...que es el que hoy nos atañe... ...esas aguas... ...en un principio no eran tal... ...como la del Arroyo de Pedroche... ...que hemos dicho que estaban abasteciendo... ...esa zona de la ciudad de la Magdalena... ...de la Plaza de San Antón ¿no?... ...sino eran aguas de la Trinidad... ...que era del convento de la Trinidad... ...estos señores pidieron traer agua... ...de una zona que está un poquito más al norte... ...la zona que nosotros conocemos ahora... ...como la carretera de Almadén... ...ese montículo que hay por detrás ¿no?... ...donde iba la vía del tren antiguo ¿no?... ...pues esa zona ahí... ...ahí el agua salía ¿no?... ...emanaba... ...y se pidieron autorización... ...para poderse traerse esa agua... ...para la zona del convento de la Trinidad... ...claro el ayuntamiento ahí la política que siguió dice... ...bueno yo le dejo que usted entre por la muralla... ...si a veces falta abrir la muralla porque usted pasa... ...yo le dejo que usted levante las calles... ...pero a cambio usted me tiene que poner una fuente... ...a cambio usted me tiene que dar agua... ...¿entiendes?... ...para yo poner... ...para alimentar mi fuente... ...o sea digamos el negocio que traía... ...el cabildo municipal... ...con el cabildo eclesiástico... ...con los distintos conventos ¿no?... ...entonces esas aguas del convento de la Trinidad... ...o agua de la Trinidad pues servía para esa zona... ...del campo Madre de Dios... ...y para llevar también para tanto... ...para la fuente de la iglesia de la Plaza de San Lorenzo ¿no?... ...que era donde siquiera ahora nos desplazamos ¿no?... ...sí, sí... ...ahí en un principio esa agua tenía agua de la Trinidad... ...o de la hormiguilla también... ...hasta que por falta de caudal suficiente... ...o falta de mantenimiento... ...o encontrar otros caudales mejores... ...otras condiciones más modernas... ...se aprovecharon lo que fueron las aguas de... ...del arroyo de Pedroche o agua de la Palma ¿no?... ...entonces todas esas zonas... ...ya en últimos tiempos del siglo XIX... ...todo parte del siglo XX... ...gran parte del primer tercio... ...fueron agua de la Palma ¿no?... ...entonces el cordobés pues podía disfrutar ya de un caudal... ...un mayor caudal... ...aún en teoría... ...porque como siempre digo... ...había problemas de mantenimiento de la fuente... ...problemas de mantenimiento de las cañerías... ...y también ahí se atoraba... ...y se llenaba de carbonato, de suciedad, de raíces... ...y otra vez pues tenían que protestar a la Alcaldía... ...los vecinos de esos barrios que son modestos ¿no?... ...nos hemos adentrado... ...hemos tocado ya el barrio de San Lorenzo... ...podríamos atravesar también... ...esa plaza dedicada al poeta Juan Bernier... ...donde estuvo ese... ...bueno, donde está el solar... ...donde se edificó, estuvo edificado ese convento de Santa María de Gracia... ...no sé, ¿qué interés puede tener para nuestro recorrido este espacio? ...bueno, allí... ...aquella estaba... ...era una construcción... ...había un edificio, o sea que... ...eh... ...leyendo un poquito la historia se sabe que tuvo su conflicto... ...sus más y sus menos para que derribaran ese... ...ese edificio hasta creo que haya asociado a una muerte... ...la historia de ese edificio ¿no?... ...pero, digámosle que no era una plaza... ...no era una plaza como la tenemos actualmente... ...en el siglo XIX... ...no era una plaza eso que tuviera su... ...su juego de agua o su abastecimiento... ...eso ha sido a posteriori lo que nos encontramos... ...lo que nos encontramos ahora ¿no?... ...si tenía agua de estos veneros... ...si tenía, no recuerdo si... ...normalmente era una paja de agua lo que se... ...lo que se abastecía... ...si tenía su propia... ...su propio abastecimiento ¿no?... ...ha sido con posterioridad cuando aquello se... ...se planó, digámosle pues cuando sí se acondicionó ¿no?... ...para el recreo y para las fuentes... ...normalmente lo que se hacía en estos sitios... ...sobre todo lo que fueron las iglesias fernandinas... ...y además lo que se hacía era lo que se llaman... ...las plazas compases ¿no?... ...entonces lo que hacían es que compraban las casas... ...que estaban por delante de los conventos... ...de las parroquias... ...las derribaban simplemente y hacían un espacio diáfano ahí... ...y con su fuente correspondiente... ...y esos son los compases que tenemos en San Francisco... ...tenemos allí en San Pablo, en San Agustín ¿no?... ...y entonces se llevaba el agua allí... ...como ahora veremos en la plaza San Agustín... ...y se acondicionaba... ...en este caso el sitio que tú mencionas no... ...no estuvo en este periodo de cómo se estructuraba la ciudad... ...simplemente era una casa importante que tenía... ...por tenerse pudiente pues tenía su propio abastecimiento ¿no?... ...habría que ya desplazarse un poquito más... ...la zona del juramento, la iglesia del juramento... ...lo que es la plaza San Rafael... ...que allí sí se disfrutó de otras aguas ¿no?... ...que eran como la agua de la palma... ...allí tenía dos caños... ...y bueno se hizo creo que en 1808... ...se trajo esa fuente... ...y se pudo abastecer esa zona de la ciudad ¿no?... ...ya nos vamos quedando poquito a poco sin tiempo Pancho... ...pero vamos acercándonos ¿verdad?... ...¿cuál sería el siguiente escenario?... ...callejeando, callejeando pues podríamos ir hasta la plaza San Agustín... ...ahí como te digo la... ...la génesis constructiva fue lo mismo... ...se compraron esas casas... ...crearon su huerto, se creó su parroquia... ...se creó el compás de San Agustín, toda esa zona... ...y fue un sitio de... ...bueno todavía lo es ¿no?... ...de mucha vida... ...un sitio de mercado... ...de abastecimiento, de todas las necesidades de la zona... ...y por tanto necesitaba su propia fuente ¿no?... ...pero esas aguas... ...esas aguas ya la trajeron... ...ya no la filosofía no es ya de la zona este de la ciudad... ...sino la encontramos de otro sitio ¿no?... ...de la zona de... ...de la zona de Capuchino, de la calle... ...de la calle Alfaro... ...de la Puerta del Rincón... ...de ahí es donde esas aguas... ...ahí hay unos manantiales... ...desde mucho tiempo atrás... ...se pierden el tiempo... ...ya lo hablamos en unos programas atrás... ...de cómo esas zonas de Alfaro... ...toda la calle de la Feria... ...hay como un resalto... ...una caída en el terreno... ...pues ahí emana el agua... ...entonces desde un principio... ...también son las aguas de la Fuenseca... ...de ahí se trajeron el agua... ...callejeando ¿no?... ...y por Atanore... ...y se llevaron hacia el Compadre San Francisco... ...lo mismo, la iglesia, el convento... ...tenía su propia agua... ...el huerto tenía su propia agua... ...aparte de que tenía su pozo de castación... ...y se cedió para una fuente... ...que por desgracia esa fuente... ...también ha tenido sus vicisitudes... ...ha estado muy destrozada ¿no?... ...hasta en tiempos muy presentes... ...en los años 70... ...tengo yo imágenes de esa fuente que daba pena ¿no?... ...pues ahí también pues nos encontramos ya otras aguas... ...ya desde otro enfoque... ...ya desde una zona, desde una zona alta ¿no?... ...de justamente el límite de la Medina con la Cerquía ¿no?... ...de Compadre San Francisco. Y estamos ya bueno cerquísima ¿no?... ...del punto en el que nos encontramos... ...en este circuito tan especial desde Puerta Nueva. Sí, llegaríamos aquí a lo que es el Palacio ¿no?... ...entonces el Palacio es un punto intermedio... ...entonces lo que tendríamos que un poco detenernos a ver... ...qué posibilidades había de abastecimiento de agua en esta zona ¿no?... ...por un lado tenemos... ...si hablamos del agua del Cabildo... ...tenía tres semidistritos o tres distritos... ...y el que está más... ...aquí al este... ...era el del Rincón, en la Puerta del Rincón... ...abastecía toda esta zona del barrio... ...entonces posiblemente... ...este edificio, este palacio... ...pues disfrutó en su momento de la agua del Cabildo... ...que provenían de... ...en la época de 1604 del Rincón... ...fueron unas aguas que en principio dieron... ...dieron problemas porque se vendieron muchas aguas... ...y enseguida se quedó ese punto, ese distrito... ...este distrito sin agua... ...entonces hubo un más y un menos porque... ...uno tenía los derechos por haber comprado las aguas... ...pero no disfrutaban de ellas... ...porque había más compradores... ...que agua, que aforo daba en sí... ...este sector ¿no?... ...entonces teníamos esas aguas... ...teníamos también aquí en la plaza del Conde de Priego... ...que está ahí la estatua de Manolete... ...ahí teníamos también otra fuente... ...pues ahí también tenía capacidad de disfrutar... ...el cordobés de sus aguas... ...de acuerdo... ...también... ...hubo una época ya... ...tendríamos que remontarnos sobre 1884... ...lo que son las aguas de la Torrecilla... ...pues llegaban todas estas zonas... ...abastecían esta plaza que digo de Conde de Priego... ...y también perfectamente pudieron estar abasteciendo... ...este edificio ¿no?... ...tengo constancia pero seguramente no... ...ya son aguas... ...que están mezcladas varias aguas allí... ...o sea, ahí nos encontramos... ...agua de la Torrecilla... ...pero... ...Torrecilla Anta que se dice... ...por la huerta de Anta... ...pero nos encontramos que... ...la agua de Santa Clara... ...pues abastecían también esta fuente... ...de Conde de Priego... ...y también este barrio... ...pero agua de los Morales... ...agua del Venero de la Cima... ...o sea, estamos hablando toda la zona de... ...la zona de los Morales... ...de zona de Anta... ...de Maestra Escuela... ...o sea, imaginaros que cantidad de agua... ...abastecían... ...abastecían todo este barrio... ...también si queremos... ...los vecinos de aquí... ...de alrededor del Palacio de Viana... ...podían ir perfectamente a Piedra Escrita ¿no?... ...entonces ahí tenemos todavía... ...agua de la Palma... ...pero también también... ...unas aguas de lo que... ...que resumía que había... ...en Puertas de la Misericordia ¿no?... ...esos llanos que había por detrás... ...que siempre se embarraba... ...pues ahí también había casaciones de agua... ...y la traían a la Piedra Escrita... ...cada uno por distintos caños... ...bueno pues... ...quien quisiera abastecerse... ...en esta zona de la ciudad... ...en esta acoyación... ...pues perfectamente podía arrimarse ahí ¿no?... ...o a la Fuenseca... ...que tampoco está a menos de 200 metros... ...estará a 150 metros o cosas así... ...en la Fuenseca... ...pues tenemos agua de la Fuenseca... ...pues también... ...o agua de la Fábrica Catedral... ...que salía también de estos caños... ...pues también podía disfrutar... ...o sea, este barrio... ...tenía una multitud de aguas diferentes... ...hemos dicho de la Torrejilla... ...de Santa Clara... ...de Los Morales... ...de La Cima... ...a un momento dado del Cabildo... ...también de la Fábrica Catedral... ...de La Palma... ...de La Fuenseca... ...de la Agua del Rincón... ...era riquísimo ¿no?... ...este barrio en variedad de aguas ¿no?... ...y ya dentro del propio Palacio de Viana... ...este complejo monumental... ...muy relacionado también... ...protagónica la presencia... ...del agua a través... ...bueno pues... ...como la fuente que tenemos a nuestra espalda... ...estanques... ...y bueno, patios como el patio del Pozo... ...sobre el cauce del río Colodro ¿no?... ...que ha llegado a abastecer... ...a todo el complejo ¿no?... ...bueno sí, por el tipo del barrio... ...baja ese arroyo subterráneo... ...de acuerdo... ...más que venero ahí lo llamaría... ...la agua de venero lo llamaríamos esto... ...un arroyo que abastecía toda esta zona ¿no?... ...normalmente estos edificios... ...tenían disposición, esas aguas... ...pero eran pozos de captación... ...pozos de... ...del propio nivel freático... ...en su suelo donde cogían las aguas... ...los vecinos lo daban y de ahí se abastecían ¿no?... ...o sea eran complementos o suplementos... ...del abastecimiento, un abastecimiento general... ...o bien de este arroyo subterráneo... ...o bien de estos pozos... ...o bien de la traída de los veneros... ...es lo que permitía este edificio... ...este palacio es enorme... ...un montón de patios ¿no?... ...esto... ...hay que tener un gran poder adquisitivo... ...para poder gestionar tanta agua ¿no?... ...12 patios, 5 siglos... ...como dice Sulema... ...Viana inspira y lo ha hecho... ...en esta nueva entrega de la sección Patrimonio... ...Pancho te agradecemos muchísimo... ...que nos hayas visitado no solo ya... ...como haces periódicamente al plató... ...sino que te hayas trasladado... ...hasta aquí, hasta este entorno... ...ya estamos a puntito de terminar la temporada... ...pero esperamos volver a verte a la vuelta en septiembre... ...no quiera... ...ahí tiene...